de marca. Vámonos con el primero, ¿te parece? ¡Sigo yo! ¡Qué guapa! Es que a ti te he prestado a buscar, pero mira nomás. Oye, espérame, entiendo. Momento, Pedro, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó, puño? Todavía tienes tus pedazos buenos a pesar de tu edad. ¡Claro! Pues, ¿qué creías? A ver, ¿qué tan cierto es que es cierta la relación que empezaste con el potro? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. ¿Sí? Sí, es verdad. ¿Es neta? Sí. Yo le voy a decir al potro, cuídamela, ¿eh? Tengo más de 20 años de conocer a esta mujer. Te voy a decir una cosa. Sí me cuida. Quiero que sepas que ella, potro, todavía aguanta un piano. ¡No, dos, tres! ¡Uno, no, cinco! Oye, con razón llegas más feliz al programa. Verdad, es que se me nota el brillo que me da él. Me da mucho colágeno. ¡Ay, no, no, no! Que se viente la potrivuelta. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso. También, en un momento... En un momento, en un momento más... ¡Esprazo! ¡Esprazo!